Cuanto a la razón de los 15 niñas y el niño que habían sido prostituidos en Baleares y que estaban bajo la tutela del Consel, sabiendo además el IMAS, que es el organismo encargado de esta tutela, lo que estaba sucediendo, tenemos al marido de Mónica Oltra, que abusó también de una niña tremendo, Maite, tenía 14 o 15 años en aquel entonces. El marido ha sido condenado a 5 años, por cierto, condena que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia. Y además en la sentencia donde la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia ratifica esta condena, dice algo muy grave, y es que en la consellería eran plenamente conscientes del asunto, y lo digo porque es literal, eran plenamente conscientes del asunto. Y luego tenemos lo del niño de Canet, un niño de 5 años que está sufriendo el ataque de hordas totalitarias y el gobierno poniéndose de perfil. Yo creo que aquí hay un problema de la izquierda, de esa izquierda que se dice tan humanitaria, que viene a protegernos a todos, la izquierda de la gente, y lo que estamos viendo es que son de una crueldad intolerable cuando hablamos de menores. Podríamos hablar también, por ejemplo, de lo que acabamos de conocer, y es el hijo de Juana Rivas, que la justicia había determinado que, sobre ese niño, probablemente se cometió un delito de agresión sexual. Cuando estaba bajo la tutela de la madre, que la madre no lo denunció, y que fue el colegio quien denunció. ¿Y qué hace la izquierda? Pues como le viene muy bien tener a esta señora para cargarse eso del secuestro parental, pues ignora a los menores. Vamos a ver si nos enteramos de una vez que la legislación, el interés superior siempre debe ser el del menor. De las menores tuteladas en Baleares, de la menor abusada por la que era pareja de Mónica Oltra en Valencia, del menor hijo de Juana Rivas, y por supuesto del menor que en Cataluña está sufriendo una campaña de acoso porque quiere estudiar en castellano. Vaya delito, quiere estudiar español.